Estimados estudiantes, hoy nuestra comunidad académica celebra el Día Mundial del Agua y como Leonardo da Vinci dijo, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Debemos conocer que cada año el día 22 de marzo de forma mundial se celebra el Día del Agua y cada año la Organización de las Naciones Unidas elige un tema principal para poder destacar a este elemento tan vital. Este año se ha escogido el tema de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son grandes reservorios de agua dulce que se encuentran ocultas bajo la tierra y son parte del pequeño porcentaje de agua potable del planeta. La importancia de estas napas subterráneas radica en que ellas son decisivas para poder determinar el buen funcionamiento de los ecosistemas. Pero ¿cuál es la importancia del agua? El agua corresponde al líquido más preciado del mundo y es necesaria para la mantención de la vida de todas las especies y organismos que habitamos en el planeta tierra, animales, plantas y seres humanos. El problema es que a pesar de la relevancia del agua actualmente cerca de 2.200 millones de personas no pueden acceder a ella. Además, a pesar de que gran parte de nuestro planeta está compuesto por agua, solo podemos utilizar un 3.5% para beberla. Lo demás, correspondiente al 96.5%, es agua salada. Aunque el porcentaje de agua que podemos utilizar es pequeño, los usos que los seres humanos le damos al agua son variados y van desde utilizarla para ducharnos, regar las plantas, cocinar e incluso tirar de la cadena después de ir al baño. Y es más, ¿sabías que cada vez que tiramos la cadena estamos botando aproximadamente 15 litros de agua? Esto implica que en un hogar compuesto por 4 personas gastamos alrededor de 180 litros de agua solamente en ir al baño. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para disminuir este gasto? Podemos instalar un mecanismo casero de ahorro en nuestros hogares. Para ello necesitarás de algunos materiales. Primero, una botella de 500 o 1000 ml que tenga una tapa y agua o arena para poder rellenar esta botella. Lo que debes hacer es rellenar tu botella con agua o arena y depositarla en el estanque del inodoro de tu casa. Si tienes más de un baño en tu hogar, puedes hacerlo en cada uno de los estanques. Al hacer este ejercicio, estaremos ahorrando entre 6 y 10 litros de agua al día, lo que significa que al mes estaremos ahorrando entre 180 y 300 litros. Esto no solamente va a ayudar al planeta, sino que también puede significar un ahorro monetario para sus hogares y sus familias. Entonces, ahora es tu turno. Te invitamos a que puedas tomar la iniciativa de realizar este ejercicio en tu casa. Y mientras lo hagas, pídele a tus hermanos, padres, abuelos o apoderados que puedan tomarte una fotografía para enviarla al correo mabelpoblete arroba leonardo da vinci school punto cl y motívate a ser parte del cambio. De esta forma, juntos podremos cuidar el agua.